esta que ven acá ya es la ampliación de la casa entonces aquí le hicimos otra habitación son 15 metros cuadrados más y ahora quedó con dos habitaciones un baño y sala comedor de esta manera según el presupuesto que ustedes tengan en familia se puede construir la casa el ideal es que ustedes puedan hacer la base para que soporte los 50 metros cuadrados y en caso de no tener todo el presupuesto pues se hace primero por fase se hace los 35 metros cuadrados primero y se deja después para ampliar todo esto lo tienen que hablar con nosotros en la constructora antes de realizar las casas